Demos gracias a Dios porque por medio del sacrificio de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos podemos alcanzar la vida eterna por medio de la fe. Tengamos fe y juntos luchemos con esa esperanza, sabiendo de que todos nosotros juntos, por nuestra vida, reconozcamos todos la grandeza de nuestro Señor. Su inmolación nos dio a nosotros el regalo más grande. Hoy Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya.